que se llama Homero Expósito no lo conozco, gracias a vos lo voy a conocer bueno, ah, y vas a ver que te lo llevas para tu casa porque es un amor, lo más lindo cuando me lo vas a cantar, yo me lo llevo en el corazón muchas gracias, Jorge, querido mano a mano no, voy a hacer un tema, te va a gustar ahí nomás, sin... ¿querés ir allá? sin micrófono, acá, sin micrófono ¿acá? acá era más blanda que el agua el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento después ¿qué importa del después? que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿qué le habrán hecho para dejarle en el pecho de tanto dolor? dolor de vieja arboleda canción de esquina dejó un pedazo de vida naranjo en flor primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento después después ¿qué importa del después? toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz el silencio es la palabra más linda que existe el silencio él nos dijo todo así que hagamos silencio esa energía que me ponen aplaudiendo vayan y planten un árbol el silencio eso es un fenómeno no, no, no ¿te gustas? le gustas por el amor te entiendes todo no? no, Bobi no es en español le pregunto se entiende es necesario entender es necesario entender